Y ahora vamos a conocer los resultados de la última encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup entre el 14 y el 20 de octubre en todo el territorio nacional. Sid Gallup encuestó a 1.205 personas y produce unas proyecciones a nivel nacional con un margen de error de más o menos 2.8%. Y para presentar estos resultados y analizarlos, nos acompaña el licenciado Luis Haug, gerente general de Sid Gallup. Buenas noches Luis. Buenas noches, de verdad es un honor estar aquí nuevamente para poder discutir los distintos resultados de nuestro estudio. Empecemos con algunos aspectos relacionados con el entorno de la vida nacional. Uno de los datos que más impacta de esta encuesta es la preeminencia que sigue teniendo para los nicaragüenses el problema del desempleo. La pregunta fue, ¿cuál considera usted que es el principal problema del país? ¿Sigue dominado por el desempleo, pero con unos datos y unas proyecciones mucho mayores? El desempleo está aumentando considerablemente, así como el costo de la vida. La situación económica en los hogares aquí en el país se percibe ahora, está peor que el año pasado. Ya esto es incluso muy notable cuando conversamos con las amas de casa, que son en la mayoría de los casos las encargadas de estar administrando las finanzas en el hogar. Al mismo tiempo también se observa cada vez mayor preocupación porque hay alguien en el hogar que no tiene trabajo en estos momentos, o incluso mucho de este desempleo es subempleo, que tiene un trabajo más el ingreso que está recibiendo, no les alcanza para las necesidades que tienen en sus casas. Estamos hablando de que el 55% de la gente dijo el desempleo es el principal problema. Hace unos meses, e incluso hace unos años, la respuesta coincidía con el tema del desempleo, pero andaba por debajo del 40%, 35%, 37%, ahora dice 55%. ¿Significa esto que hay una tendencia también en el país, como dicen que la gente vota con los pies? ¿Se va, migra, buscando otras oportunidades de empleo? La necesidad de una mejor condición de vida definitivamente está siendo un factor de emigración. Aquí en el país los problemas económicos son cada vez más presentes, especialmente en los hogares fuera de la capital, con un jefe del hogar, con estudios máximos de segundo o tercer año de colegio o menos. Eso definitivamente se están viendo afectados. Ahora, cuando a la gente le preguntan sobre el rumbo del país, un poco menos del 50% dice que va por el rumbo correcto, el 19% dice que va por un rumbo equivocado, pero más del 30% no brinda una opinión. Dice el análisis de la encuesta que por primera vez en cuatro años ha bajado el porcentaje de personas que consideran que el país va por el rumbo correcto, pero bueno, es casi el 50%. Este, aquí está donde empezamos a ver una población dividida en aproximadamente un 52% que respalda las políticas de la actual administración y está satisfecha con las distintas acciones, y un 48% que se muestra insatisfecho y con la esperanza de algo mejor. Ese 52% va congruente con aquellos que dicen que el país avanza por un camino correcto, que las finanzas en mi hogar de los problemas económicos que comentamos están igual o mejor que el año pasado, más esa otra mitad que no está mostrando ahorita una posición con respecto al rumbo del país o muestra insatisfacción, es una que muestra quejas hacia la actual administración y las distintas acciones que se están tomando para enderezar la vía que se lleva. Ese 52% al que te refieres, que está organizado en torno a la simpatía partidaria con el FSLN, a que consideran que las cosas van bien y que además estarían respaldando la candidatura del comandante Ortega, ¿es un bloque compacto? Es un bloque muy compacto, muy dirigido en las distintas opiniones que ellos tienen, es muy consistente. Cuando analizamos las distintas respuestas, hay justificación. Por ejemplo, les preguntamos también, es una interrogante que se usa a nivel internacional para medir la confianza y solidez de la imagen presidencial y es si creen que el mandatario con sus acciones busca hacer lo que es bueno para el país. Y nuevamente vemos poco más de la mitad diciendo que siempre o casi siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay confianza en ese porcentaje de personas. ¿Y por qué se busca? Porque la gente en ciertas formas acepta que en algunas ocasiones yo quiero hacer el bien, más por condiciones externas, no lo logro. En la oposición, por ejemplo, no se ve ese líder que quiere hacer el bien por el país. Hay un poco más de un 50% de la gente aquí que confía en el comandante Ortega, que se considera que se va por el buen rumbo del país, que la situación económica sigue igual o está mejorando un poquito, más es gracias a las acciones que el gobierno está tomando. Hay una pregunta sobre la situación económica y ustedes dicen acá en la encuesta que se puede analizar esto como que hay tres tercios de la población. Una tercera parte que dice que las cosas están mejor y tiende a coincidir entre los simpatizantes del frente. Otra tercera parte que dice que las cosas están igual y otra tercera parte que dice que está peor, que tienden a ser los que no simpatizan con ningún partido político. Exactamente. Aquí nuevamente va la consistencia especialmente de los dos grupos, aquellos que pudiéramos llamar pro gobierno o pro Daniel y los de la oposición. Pero no es una oposición en favor de uno u otro candidato partido. Es una oposición a la situación actual, al gobierno, a la forma en que el gobierno actual está llevando a cabo las cosas para mejorar el rumbo del país, para mejorar la situación económica en los hogares. Ese no es un bloque. Es decir, antes dije usted que la parte del FSLN es un bloque compacto. Ahora, este otro 48%, ¿se puede decir que es un bloque? Este, podemos decir que es un bloque en su forma de pensar, mas no es un bloque alrededor de una u otra agrupación. Piensan de forma similar, mas no tienen a qué atarse. De hecho, la pregunta específica sobre las simpatías partidarias ubica que el 50% simpatiza con el FSLN, está un poco más bajo que en los últimos años. El 42% dice que no simpatiza con ningún partido político y luego hay un 8% que se divide entre el PLC, 4%, el PLI, supongo que será el PLI de Pedro Reyes, 2% y otros partidos 2%. Ese 42% que no simpatiza con ningún partido político es prácticamente la potencial segunda fuerza política del país. De hecho, es exactamente un grupo muy consolidado con respecto a su forma de pensar, insatisfecho con los líderes en el país, insatisfecho con el rumbo económico que se está tomando, insatisfecho con la protección hacia la delincuencia que se está dando, más sin una cabeza a quien seguir. Y por lo tanto ya hemos visto en distintos países que se ha dado cuando está esa inconformidad que muchas veces surge un líder que logra aglutinar a esta gente. Lo vimos en Guatemala con el presidente actual, lo vimos en Costa Rica con el señor Luis Guillermo Solís, lo vimos en Panamá en su momento con Juan Carlos Varela, que hay una insatisfacción con el status quo de un grupo muy importante que no pudiéramos decir indeciso, sino más bien es un grupo que ya tomó una decisión. No me gusta ninguno de los actuales. Vamos a la pregunta clave de una encuesta a dos semanas de las elecciones del 6 de noviembre, un poco menos ya de dos semanas, y es cuál es el estado actual de intención de voto. Primero, ¿cómo se hizo la pregunta? ¿Cómo se presentó a los encuestados esta interrogante? ¿Le dieron una boleta? ¿Le dieron un papel? Al igual que hicimos en la primera elección de Daniel Ortega en 1990, cuando acertamos los resultados, se les dio una boleta para que hubiera voto secreto. Cada entrevistado marcaba su boleta en voto secreto y la echaba en una urna que cada uno de nuestros encuestadores llevaba de tal manera que pudiéramos proteger la confidencialidad de la información. Y los resultados que aparecen aquí son los siguientes. Daniel Ortega obtiene 52%. Hay un 42% de boletas que aparecen, quedan en blanco o nulas. Maximino Rodríguez tiene 4% del PLC. Saturnino tiene el 1%, Cerrato tiene el 1% y otros 3%. ¿Qué significa ese 42% que ustedes lo describen como un voto o una boleta que quedó blanca o nula? Cuando conversábamos con ellos más a fondo, ya después en las distintas sesiones que nosotros hacemos para entender el electorado, es una persona que se siente apática a este proceso electoral que se está llevando. Se siente desilusionado con respecto a los resultados que pudieran tener en el impacto para un mejor país el día de mañana. No es una indecisión como se puede ver en otros momentos, no es una indecisión de por quién voy a votar, ya tengo dos opciones y tengo que escoger una u otra. Es ya yo pensé, ya yo hice mi análisis de quienes están en la papeleta y actualmente ninguno me gusta. Es decir, no son indecisos, no respaldan a Ortega, no votan por Ortega y tampoco tienen ninguna opción entre los candidatos que están participando en el proceso. Exactamente. Y es el 42%. Ahora, el día de la votación, ¿esas personas van a ir a la urna o se van a quedar en su casa de acuerdo a lo que ustedes están indagando? Este, vemos una gran diferencia entre el grupo pro-presidente Ortega y que se muestra apático a las elecciones. El grupo pro-presidente Ortega se muestra mucho más consolidado, mucho más creyente en el proceso electoral y mucho más dispuesto a participar en los comicios ahora en noviembre. Estas personas muy probablemente van a ir a votar, van a participar incluso ayudando y muestran intención no solo de ir a votar sino de ayudar a traer más votos. Mientras que en la cera contraria, lo que estamos viendo es una apatía es, tal vez voy a votar, pero tal vez si amanece el día bonito, si como bien, si dormí bien y si no tengo una fiesta o un partido que ver. Luis, hace un momento hablábamos de los resultados de la votación a través del método que se conoce como Caja Negra, que da 52% de la votación para Daniel Ortega y el FSLN, 42% voto nulo o blanco, y luego hay un 4% para Maximino Rodríguez, uno para Saturnino Cerrato y 3% para otros candidatos. Si uno ve los votos válidos en esta votación simulada que ustedes hicieron, el 60% del agente votó, hay un, perdón, un poco el 60 y, a ver, el 42% no votó, el 58% del agente votó. Quiere decir que ese porcentaje de votos que Ortega tiene del 52%, el día de la votación, si se produce este nivel de abstención, el Consejo Supremo Electoral va a presentar un resultado mucho mayor, probablemente arriba del 80%. En estos momentos estamos viendo un grupo muy consolidado alrededor del sandinismo. Estas personas creen en que las elecciones pueden ayudar a cambiar el rumbo del país, o sea, ayudar a cambiarlo mejorándolo. Creen que son unas elecciones honestas, están muy dispuestos a ir a participar, y tienen una imagen muy favorable del presidente Ortega. Este grupo, en más del 90% de los casos, indica, voy a participar en las elecciones. En el otro lado, tenemos un grupo que de ahí, este, no está satisfecho con el comandante Ortega, más, no cree que las elecciones vayan a hacer gran diferencia, no están tan interesados en los asuntos políticos del país, y su indisposición a votar tiende a ser significativamente alta. ¿Qué queremos decir con esto? Que ese 52%, el día de las elecciones, cuando ya estén sacando el voto, definitivamente va a ser una proporción bastante mayor a lo que estamos hablando ahora. Al mismo tiempo también, esta indecisión, esta apatía hacia este proceso electoral que se está viviendo, es de esperar que la abstención que vayamos a observar sea bastante mayor que en procesos anteriores a donde se enfrentaban dos candidatos con fuerzas relativamente fuertes. Ahora, el Consejo Supremo Electoral ha presentado ya una proyección o una estimación del padrón electoral que utilizarán las autoridades para medir los votos válidos versus el porcentaje de abstención. Posiblemente el resultado del Consejo, ya lo adelantó el señor Roberto Rivas, dijo que va a ser la elección con una de las mayores participaciones históricas de Nicaragua, más del 75% va a participar. Lo que esta encuesta está indicando es que la inclinación real de la población no va en esa dirección, es decir, más del 40% está diciendo que no va a votar. En estos momentos definitivamente el ciudadano no se muestra con intenciones de participar, las elecciones no se están viviendo como se han vivido en otros procesos. El interés en los asuntos políticos del país, que normalmente a estas alturas ya anda por el 75-80% de las personas diciendo tengo mucho interés en los asuntos políticos del país, en estos momentos apenas supera el 50%. Nicaragua no está viviendo unas elecciones en estos momentos. El apoyo al comandante Ortega, hay tres maneras de verlo en esta encuesta. Por un lado, el 50% de los encuestados dicen que simpatizan por el FSLN, 52% estarían votando por él de manera activa. Y luego hay otra pregunta, ¿qué hacen ustedes? Que si el comandante Ortega debería ser reelecto. 51% dice que debería ser reelecto, 37% dice que no, que se debería elegir a otra persona, 12% no sabe. Es decir, las tres preguntas andan entre 50% y 52%. Nuevamente están ahí esos dos bloques en los que el país se ha dividido. Es poco más de la mitad de la población que está muy consolidada alrededor de don Daniel. Incluso cuando se evalúa la imagen de él como persona y de doña Rosario, tienen una percepción muy positiva en este grupo. Incluso es muy favorable, ni siquiera favorable, es muy favorable con confianza hacia ellos. Más la otra mitad a donde muestra esa apatía que hemos estado conversando, que considera que la mejor opción es alguien que no sea don Daniel, más no encuentran otra opción. O sea, esa gente, decías antes que no son indecisos, no encuentran salida en el sistema político. ¿Su no participación es una forma de protestar o es una forma de apartarse de la situación? Es una forma de apartarse de la situación. No es una forma de protesta porque ellos nos están diciendo, vea, yo quiero a alguien más. Las opciones que tengo no son de mi satisfacción. Está un Daniel Ortega, ya lo conozco, pero vuelvo a ver un posible contrincante y ninguno es de mi satisfacción. Entonces podemos verlo como protesta o en realidad como verdadera indisposición hacia las opciones actuales. Hace tres meses, un poco más de tiempo, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo eliminaron a la Coalición Nacional por la Democracia, a un bloque opositor que estaba agrupado en torno a la personería jurídica, al Partido Liberal Independiente. De hecho, ahí habían nombrado a sus candidatos que eran Luis Calleja y Violeta Granera. Este grupo que se presenta ante la ciudadanía nicaragüense como la verdadera oposición está planteando que estas elecciones no son válidas precisamente porque no son competitivas. Ahora, estos resultados de alguna manera les están dando la razón en cuanto a que en estas elecciones no hay competencia electoral. En esta elección exactamente no hay competencia electoral. Más, la población no lo está viendo como un impedimento por parte de Daniel Ortega, sino lo está viendo como la falta de opciones en la otra acera. Pero las opciones también fueron eliminadas por acciones del gobierno. Lo que sucede, sí. Más lo que sucede también, analicemos desde el punto de vista de la opinión pública, y es el hecho de que las opciones que fueron eliminadas tampoco eran una opción muy satisfactoria para la ciudadanía. tampoco había una gran confianza en lo que éstas estaban exponiendo y conversando con ellos a fondo, conversando con la gente. Además de encuestar, ustedes hicieron... Nosotros hacemos entrevistas a profundidad, hacemos sesiones de grupo y vamos tocando cada uno de estos temas para entender las razones detrás de cada respuesta. Porque un sí o un no no nos dice nada si no comprendemos el porqué de ello. ¿Y qué nos comentaba la gente? Nuevamente, es muy consistente en el hecho de decir... Pero es que toda esta oposición, lo único que hacen es pelear entre ellos. Y no hay una imagen clara de que el deseo que están teniendo es por un bien para el país o un bien para el mismo grupo que está entre ellos discutiendo. La otra pregunta relacionada específicamente con la candidatura de la esposa del presidente Rosario Murillo para vicepresidente, el 58% dice que le parece una buena idea. Ahí están los sandinistas y hay otro grupo de los que no son sandinistas. 33% dice que no es una buena idea. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Rosario Murillo es más popular que Daniel Ortega según esta encuesta? Rosario Murillo a nivel de persona es una mujer muy popular. Cuando hablamos con el grupo sandinista es una persona que es la que sienten como la cara social de el partido y el gobierno la sienten muy cerca del pueblo. Y en la parte de oposición sí hay un grupo sólido, aproximadamente una tercera parte de la población que muestra rechazo, más que todo un rechazo por situación política de que el hecho de ser esposo y esposa al que no deberían estar juntos, mucha es la concentración del poder, más otro pequeño grupo a donde de ahí, la verdad es que si ya van a llegar al poder y Daniel va a ganar, que esté ella, ella es una mujer que se percibe por ciertas personas cerca de la gente que comprende, no va a afectar gran cosa. El tema de la confianza en el Consejo Supremo Electoral, en las reglas del juego, en la incidencia que tiene en esta encuesta la exclusión de observadores internacionales independientes, ¿es eso relevante para la gente en cuanto a confiar o no confiar en la elección? Conversábamos hace un par de minutos con respecto a si había los jugadores que estaban en esta contienda. En estos momentos está Daniel Ortega, más no hay una oposición. ¿Qué está viendo la opinión pública? Que los observadores en realidad para estos momentos no son tan relevantes, dado que el resultado esperado está ya como muy claro para ellos. Muy diferente se da en otros países y se ha dado aquí también en Nicaragua cuando hay disputa y cuando el resultado no es claro. Entonces, por lo tanto, la gente, la misma población pide el árbitro. Imaginemos un partido de fútbol, viene Alemania a jugar contra un equipo pequeño de barrio, no hace falta el árbitro, la gente sabe quién va a ganar. Más hay un partido disputado entre dos equipos muy similares, no vean, queremos árbitro y además que no se quieren entre sí. Real y juegan el Real y el Barça, no, necesitamos un árbitro porque definitivamente no sabemos quién puede ganar. La percepción general de la población es que estas no son elecciones competitivas, aquí no está en juego el poder, los resultados ya son conocidos. ¿Se parece esto más al tipo de elecciones que en otra época se realizaron, por ejemplo en México, las elecciones que hacía el PRI, donde ya se sabía de antemano que el PRI iba a ganar la elección? La población ya tiene como una visión clara de quién va a ganar. No se ve un contrincante que pueda ser mella en el poder político que tiene el comandante Ortega, se ve un grupo sandinista muy consolidado queriendo ir a participar y otros en cierta forma apáticos o desilusionados de lo que les está pasando. El contrincante del comandante Ortega o de ese bloque que apoya el FSLN en este caso sería la abstención, es decir, no hay ningún candidato que lidere una oposición, hay muchas personas que a través de su actitud de no votar están mandándole un mensaje al país. Es un mensaje muy claro y nuevamente es esos dos grupos en los que se está dividiendo. Todo aquel que no vote, la probabilidad de ser una persona en busca de una nueva opción tiende a ser muy alta. Todo aquel que no vaya a emitir su voto, todo aquel que se quede en la casa y simplemente siga con su vida normal, conscientemente está tomando la decisión de no participar. Estamos hablando de un bloque que está entre el 42 y el 48%. Esta es la última encuesta que ustedes van a realizar, ¿hay alguna nueva proyección que van a hacer? Nosotros ya esta es la última encuesta que estaremos realizando en nuestra serie de opinión pública a nivel internacional. Gracias Luis, estaremos pendientes de cómo se mide el propio 6 de noviembre la participación y la no participación de la gente que al final de cuentas es el único tema que está en disputa y que está en debate en esta elección donde los resultados ya están predeterminados y la gran pregunta es qué nivel de participación real no ficticio o no acomodado de acuerdo a los parámetros del Consejo Supremo Electoral se dará este 6 de noviembre.